Mi psicofarmacólogo y yo, eterno amor tal vez, él sabe mis secretos y yo sé su email. Ahorita por ejemplo que estás casada, tienes tu cama, ¿te sientes una mujer más normal que antes? No, me sigo sintiendo una mujer no normal y extraordinaria, con una vida bastante más equilibrada. Tengo mucho más balance en mi vida, bendito balance, que todavía lo busco, lo anhelo, lo trabajo. No lo he conseguido y seguramente nunca lo voy a conseguir porque de eso se trata la vida, de esa búsqueda constante del equilibrio. Pero sí, tengo mucho más equilibrio, tengo más balance, tengo más colchón en mi vida, mis hijas, mi familia. Eso me da un poquitico más de estabilidad. Pero sí, sí, sigo teniendo una vida extraordinaria. Mis hijas son extremadamente extraordinarias. Las dos son muy diferentes. Tengo un esposo músico que también lo hacen nada normal. Entonces mi casa nunca ha sido nada normal. Y como mamá eres normal, por ejemplo, eres regañona, eres estricta. Sí, trato de ser todo, pero también soy estrambótica y soy cantante y soy artista y ellas también son artistas. Nada en mi casa es regular, nada es ordinario, nada es común, nada es como tiene que ser. Sin embargo, todos buscamos ser casi normales. Yo creo que con eso es suficiente. Uno hace lo que uno puede para continuar, para buscar el equilibrio y aún así nos encontramos haciendo lo que eras todos los días. Y aunque él jamás se atrase, lo llamo y él está, es como él siempre dice. Normal. Háblame de tu inicio. Ok, exacto. ¿Cómo pesaste? Lo de los apóstoles que está con el Papa, el musical, o sea, pregúntame algo normal, por favor. Y tu debut en Broadway, que todo el mundo lo sabe, que va a ser ahorita aquí, pues, o sea, por ejemplo. No, por ejemplo, tú siempre has dicho que te gusta mucho YouTube y que no te pelas una gira de YouTube. Exacto. Una canción de YouTube que te parezca fuera de lo normal. Ay, es que todo, fuera de lo normal, porque ellos son fuera de lo normal. Todo lo que te toca en el alma tiene que ser fuera de lo normal, aún cuando sea y parezca sencilla. Por ejemplo, One, One Love, One Life, y cállale. Ay, te da la alta, es que tengo muchos días que no veo a mis hijas, estoy chipil, como dicen en México. Estoy así como en Guayabada. No me hagas cantar, que ya te dije que no me hagas cantar. Esa es otra tarifa. La sesión de psicoterapia, hablando del tema de la bipolaridad, ¿tú crees en la terapia psicológica? ¿Hablaste de los padres de Marcel? Creo, creo. Lo he hecho muy poco en la vida, pero las pocas veces que lo he hecho han sido descubrimientos importantísimos para mí, de mí. Y son buenísimos esos instrumentos que te da una gente que sabe de la mente y de cómo funciona, te dan una flechita, unos instrumentos para que tú mismo te vayas descubriendo. Eso es lo que más me gusta de la psicoterapia, el psicoanálisis, que te dan elementos para que tú te descubres. Y eso es importantísimo. La vida es muy complicada y a veces uno mismo no se entiende. No te entiendes ahorita, por ejemplo. Sí, nunca me he entendido. Lo que pasa es que ahorita me estoy empezando a querer y eso es importante. Me tomó muchos años aprender a quererme, aceptarme como soy y disfrutar de esto, sea lo que sea. Eso es lo que tengo, eso es lo que tienes. Así que me tomó muchos años, la verdad que sí. Y algunas terapias, así que ¿por qué negar lo que he trabajado tanto? Ya estoy en edad de aceptarme, de quererme y lo estoy disfrutando muchísimo. No, no, pero vamos a cantar un pedacito, pero muy pedacito, es solo por ti. Por favor. Solo por ti. Precoz. Ser normal no me interesa, ser normal no es tan normal, pero ser casi normales no estaría mal. Esa la canta Laurita Guevara, ¿qué te parece? Y yo me la estoy... Es injusto. Es injusto. Es injusto. Yo tan solo canto como 38. No es justo que yo esta no la canto. Exacto, pero esta no la es 37. Exacto, pero entonces como canta Laura, yo también la canto. Esta es mi versión de esa canción. Y sé que cuando la oigan por Laura, uff, con demasiados. Ay, mi gente de Estampa siempre me acompaña desde que soy chiquita, qué decirles, sino que estoy agradecidísima por tanto, por tanto, y por dejarme entrar de nuevo de esta forma con gente que además es talentosísima, es gente nueva, gente que no lo ha hecho antes, gente que además me da a mí tanto como yo a ellos. Es una sinergia maravillosa, es un intercambio estupendo de valores nuevos. Laura, Alejandro, el mismo Marcel, Tico Barnett, Alí Rondón con quien ya había actuado. Este es un elenco maravilloso, esto es una obra maravillosa, este es un esfuerzo maravilloso. Así que invitadísimos para este casi normal y honrada de estar en mi país haciendo cosas aquí, hechas en Venezuela, de esta calidad. Bueno, sí, doctor, tengo menos ansiedad, pero tengo dolores de cabeza, visión borrosa y no siento los deditos de los pies.